A ver, publicó qué harían si sospecharan que uno de sus sobrinos fue cómplice de su secuestro. Simón asegura que lleva un año sin dormir por darle vueltas a ese pensamiento y dice que ya no puede más y que es momento de que toda la verdad salga a la luz. Mi familia robó mi libertad. Acércate a Rocío que juntos llegaremos al fondo de esta historia. Jueves, 5 y media de la tarde, Azteca 1.